La mañana de hoy jueves 18 de junio de 2020, el fiscal provincial del Cañar, Jorge Vélez, dio a conocer una pena privativa de libertad de 17 años, 4 meses, a 4 ciudadanos en el Cantón Azogues, por ser autores del delito de posesión de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Esta sentencia es en relación a los hechos acaecidos del 31 de julio del 2019, en donde se incautó una gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización en el sector de El Carmen de la Parroquia Javier Loyola. El abogado Diego Matute Torres, fiscal encargado de Fedoti, como es la oficina de Fe Pública, delincuencia organizada de Azogues, luego de que llevó a cabo varios días de audiencia de juzgamiento, concretamente cinco días, en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Cañar, quien lo presidía la señorita doctora Diana Naula Beltrán, y conformado por los honorables jueces, los doctores René Esteban García y la doctora Miriam Bulgarín, luego de la deliberación pertinente en una audiencia oral, pública y contradictoria, el día de ayer determinó la culpabilidad de los señores procesados, Franco Genaro Vázquez Galarza, Carla Abigail Ochoa Ochoa, Ángel Vinicio Cárdenas Tapia y Paola Isabel Quich Picando, en calidad de autores de un delito tipificado y sancionado en el artículo 220, numeral 1, literal D, del Código Orgánico Integral Penal, es decir, como autores de un delito de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, imponiéndoles una pena privativa de libertad de 17 años, cuatro meses. Esta sentencia y sobre todo la tesis que el honorable tribunal conformado por los señores magistrados mencionados, obedeció a que la tesis fiscal llevó a comprobar y sobre todo a justificar la proposición fáctica, llevando un sinnúmero de pericias y diligencias que se transformaron en prueba plena y sobre todo justificando la existencia del delito y sobre todo la responsabilidad penal de los cuatro procesados, como son los peritajes químicos, como son los testimonios. Vélez manifiesta que esta sentencia comprende una precedencia importante para la fiscalía del cañar. Se llevó a cabo la formulación de cargos y se incautó una dosis de gran escala, gran escala que constituía prácticamente la primera aquí en la ciudad y en la provincia la cantidad grande de droga, concretamente 57 mil 77 gramos de marihuana o cannabis y de 15 mil gramos de pasta básica de cocaína en bloques que se encontraban encaletados en este sector del Carmen, en un bien inmueble en donde alquilaban y arrendaban los procesados ahora sentenciados. De esta manera comunico a la sociedad y a la colectividad de que se genera un precedente muy importante por parte de la Fiscalía General del Estado y por parte de los señores jueces en determinar y sobre todo al declarar la culpabilidad de los cuatro procesados en calidad de autores imponiendo una pena que genera precedente a nivel provincial como es 17 años, cuatro meses, pena que lo cumplirán en el centro carcelario de la ciudad de Cuenca. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.